¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No solo ocurrió ni una palabra más. La señora recargó la cabeza sobre las rodillas. Parecía muy triste. ¿Sabes, Nacha? La culpa es de los tlaxcaltecas. Nacha no contestó. Y prefirió mirar el agua que no hervía. Afuera a la noche desdibujaba las rosas del jardín. Y ensombrecía las higueras. Muy atrás de las ramas brillaban las ventanas iluminadas de las casas vecinas. La cocina estaba separada del mundo por un muro invisible de tristeza. Por un compás de espera. ¿No estás de acuerdo, Nacha? Sí, señora. Yo soy como ellos. Traidora. Dijo Laura con delancolía. Y la cocinera se cruzó de brazos en espera de que el agua soltara los hervores. Y tú, Nachita, ¿eres traidora?